Música Escogimos la camioneta por versatilidad, por economía, ya conocemos la marca St. John hace 10 años y nos gusta mucho. La persona que más va a disfrutar la camioneta, la voy a ser yo. Yo aprovecho lo que estoy en la universidad, salgo mucho con mis amigos, es muy económica en el tema de la gasolina, entonces va a ser muy sencillo manejarla y es una camioneta muy bella, entonces la que manda a manejar soy yo. Compré la St. John H, es 9 años conmigo y ahora recomiendo St. John por seguridad. Y yo recomiendo Corando porque nos sentimos muy bien atendidas. Música